¿Cómo están amigos de Matadoros TV? Bueno, hoy nos traje a un lugar emblemático de nuestro barrio Un referente gastronómico como pocos Es nada más y nada menos que el restaurante, parrilla, los cabritos Un lugar a lo que usted seguramente, señor o señora, habrá venido bastantes veces Estamos acá con Carlos Carvalho, que es un trabajador de este lugar de hace mucho tiempo Y miembro de la cooperativa se fundó después Así que va a contar muchas cosas sobre este lugar Un poquito de historia, de cosas que han ocurrido Y el presente, el presente en el cual no se cuenta en este momento Un poquito también de la pandemia, ese tipo de cosas Pero más que nada de lo que es el espíritu de este restaurante Que para la gente del barrio es muy importante ¿Cómo le va a caer los barrios? Por así oírnos, ¿eh? Hola, ¿cómo le va? Bueno, bienvenido a ustedes Bueno, bueno Cuéntanos un poquito el tema de la historia Esto comenzó como una casa privada, digamos, ¿eh? Esto es un restaurante que se fundó en el año... Restaurante Parrilla se fundó en el año 79 79, sí Yo entré en diciembre del 80 acá trabajando Prácticamente... Prácticamente cuando empezó a trabajar con mi restaurante Y bueno Estuvo su momento de apogeo, de negocio, a los cabritos Era algo único acá en la zona Porque si no había que ir al centro Ni existía Puerto Madero todavía Lo corto un minuto ¿Sabes qué antes de venir? Pensaba yo Porque yo recuerdo aquel momento cuando empezaron a abrir Naca ¿Cómo podía ser que un barrio tradicional Que proveía la mejor carne del mundo No tuviera un restaurante que se dedicara justamente a la carne? ¿Cómo podía ser eso? Bueno, a alguien se le ocurrió y bueno En ese momento fue un boom Fue un boom En el país, un poco por el mal manejo de la empresa, de los socios Y terminó en una clausura Claro, ¿esto fue de 2015 más o menos? 2015 2015 termina con una clausura Y bueno, con el abandono de la parte patronal Tremendo, claro Y bueno, nosotros en ese momento éramos 15 trabajadores No sabíamos qué hacer ¿Qué hacemos? Y bueno, consultamos a otra cooperativa Que es gastronómica también Que es Ale Ale Bien Ellos nos guiaron, nos dieron con la gente Como para formar la cooperativa Y nos dieron el apoyo condicional Que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas Qué bien Cuando le dieron el ok ¿Qué habrá sentido, no? Y empezamos nosotros, bueno Como se dice a veces Empezamos menos 10 Claro Cuando nosotros empezamos menos 17 mil pesos abajo Con deudas Claro Porque no teníamos un peso Y Ha sido duro ese momento Y en ese momento, sí Y bueno Y decirle a los proveedores Que también nos apoyaron mucho en ese momento Que decirle Mira, de acá en adelante continuamos nosotros Pero bueno, dame crédito Porque lo necesito Porque quiero empezar Claro Y la deuda que les quedó a ellos Que nos hicimos cargo nosotros Qué barato ¿Eran 15 ustedes? 15 ¿Y ahora cuántos son? Y ahora somos 28 Casi el doble Sí Un poquito Bien ¿Qué momento? Bueno, bueno ¿Cuándo empezó uno a tener las deudas pagas? A empezar a edificar, digamos ¿A partir de qué año? No Y a partir Tardó casi un año Hasta que nos empezamos a hacer Y bueno Después cuando más o menos Nos empezamos a acomodar La deuda que habían tenido La empresa anterior Con los proveedores Ahí lo empezamos nosotros Sí Después de un tiempo A acomodarnos un poquito Y empezaron a pagar las deudas Bien Y le dieron un tiempo De 5 años, creo, ¿no? Para tener la construcción del lugar ¿Así? Eso lo dio la legislatura La ocupación del lugar Sí En 2016 En 2016 Nos dio por dos años Primero Bien Después los tendieron a 5 Sí Y bueno Nosotros ahí sabíamos que estábamos Esto está en litigio Claro Con los dueños del lugar Sí Pero ahí sabemos que nosotros estamos legalmente en el lugar Amparados, digamos Claro Exacto Porque no podíamos hacer ningún tipo de trámite Y justo que la cosa empezó a levantar Vino la pandemia La pandemia fue un... Es como si no hubieran pateado baldes de agua Uy, Dios mío Cuando uno empieza a levantar Que venga eso es trabible Sí Veníamos bien porque En el 2018 Por parte del gobierno de la ciudad Hubo una votación Por las mejores parrillas de Buenos Aires Y nosotros nos presentamos Perfecto Nos llamaron y se quieren anotar Si no anotamos Y bueno, salimos entre las mejores 10 parrillas Bien Y era como... Un espaldarazo Un espaldarazo Y agradecido a la... Porque el voto lo tenía que dar la gente La gente, claro Sí, sí El voto lo tenía que dar el público Y ver Todas las parrillas Palermo Exacto Las Cañitas Puerto Madero Y una parrilla acá En la zona de Mataderos Era... Entre las 10 mejores Entre las 10 mejores Votaba por toda la ciudad Votaba por toda la ciudad Eso es lo que más a uno les sacrificaba, ¿no? Sí Qué bueno Bueno Digamos Pasado el tiempo de pandemia Otra vez empezaron a... La pandemia fue bastante duro Porque tuvimos 7 meses prácticamente Trabajando Primero no hacíamos nada Y después, bueno Pensando que la pandemia iba a ser un mes ¿Estaba cerrado? Y no podíamos tener abiertos Así que empezamos a hacer delivery Delivery ¿Y la gente compraba? Fue de menor a mayor ¿Y cuándo abrieron? Después de cuánto tiempo abrieron? Y después casi al año Pudimos abrir algo de vereda ¿Un año de delivery estuvieron? Casi un año de delivery Dios mío Marzo hasta... Desde marzo hasta octubre Que pudimos abrir vereda Algo de vereda Octubre, noviembre hicimos vereda Y en diciembre recién pudimos abrir adentro Con protocolo ¿Pero nunca cerraron? Nunca cerramos Bien Nunca despedimos a nadie Bueno ¿Y después? ¿La pospandemia? ¿Cómo fue la cosa? En la pospandemia Nos quedaron muchas cosas A favor En contra La deuda Que por pocos 7 meses Yo no pagué Servicio Ninguno Nosotros pudimos retirar Lo que podíamos Y Bueno Quedaron las deudas De servicio Bueno En el 2021 Hicimos plan de pago De todo Bien Lo bueno de todo esto Que Nosotros teníamos Un delivery Que dentro de todo Lo manejábamos internamente Así Con delivery Con motos Que nosotros Hacíamos reparto Acá en la zona Nosotros hacíamos La volanteada Y todo eso En pandemia Para poder Llegar un poco más Y hacer un poco más De volumen de trabajo Tuvimos que Recurrir a aplicaciones Pelo Ya Rappi Mercado Pago Cosa que nosotros No teníamos Se ayornaron Claro Claro De hacer De hacer De hacer De hacer 50 Empezamos a hacer 100 Bueno Cuando se Más o menos Se liberó todo Empezó a venir gente En el salón Y a llenarse Y a llenarse el negocio Y lo único Y lo bueno Que la comida Para llevar No retrocedió Fue una suma Sumaron todo eso Aparte Fue una suma Que va Y más o menos Que por hoy No venga ¿No? No hay más que Y el tema deudas Quedó más o menos Deudas hoy en día Están todos saldados Que bueno Que da algo Con la fin Pero bueno Ahí estamos Y como está la concurrencia Hoy en día Como está la cosa Y por suerte Gracias a Dios El negocio Abrimos a las 8 Y a las 8 y media Prácticamente no hay lugar Uy Qué baja 8 y media 9 menos cuarto Y bueno Eso Nosotros antes Por ahí reservábamos mesa Entonces Como A veces uno reserva Una mesa Para las 9 Y queda la mesa ahí Hasta que Y hay gente esperando Entonces decidimos No reservar más Se abre a las 8 Se abre a las 8 A medida que llega El público Antes de entrar a la mesa Los domingos Otro día A mediodía Se abre a las 12 A mediodía Y a medida que llega El público Van ocupando la mesa Otro lugar Pero acá también Hacen lo mismo Porque yo estuve también Hacen lo mismo Se ve que Cambieron un poquito Las pautas Las pautas Las formas Como es Lo que pasa Bueno Reservar una mesa No sé De 20 personas Y tener parada La mesa Hasta las 9 de la noche Claro Es un tema Y de ahí Gente esperando Sí Y cómo es El tipo de gente Que viene Además de ser carnívoros Todos por supuesto ¿No? ¿Es de alguna clase De sociales particular? ¿Puede venir todo el mundo? No Puede venir todo el mundo No hay No hay Manejan costos Más o menos accesibles Digamos Sí Más que nada Es Clases media Nosotros acá Es un barrio Claro Un barrio Bueno amigos Esta es la cola Del día de la madre Acá en Los Cabritos Vamos a contar a la gente ¿Por qué vienen acá Los Cabritos? Nosotros hace muchísimos años Que venimos a Los Cabritos Sí Muy lindo lugar Un motivo en especial La carne La calidad de la carne Todo El ambiente Espectacular Pero hoy mucha gente Nos encanta Nos encanta por la calidad De la carne La parte accesible Para todos Los costos Está muy bueno ¿Piden vos? También ¿Dónde hay? Siempre venimos También por la calidad De la carne El lugar Todo ¿Son de acá del barrio? Sí De acá de Ramos Ramos Mejía ¿De Ramos Mejía? Sí No es tan cerca tampoco No Pero nos queda bastante directo Así hace mucho que viene Entonces me dijeron Sí Muchísimo Desde que éramos novio Bueno Yo tengo feliz día señora Gracias Mi amable A eso quiero ir Aparte la gente De los barrios Que hace 40 años Que no son ustedes Aparte esa gente De otros barrios De otras ciudades De otros países Sí 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 En pandemia Hemos recibido Así Mensajes De gente que estaba En Europa De Alemania Que bueno Que gente que ha venido A Los Cabritos Y bueno Según Las redes sociales Se comunicaban A ver como Cómo iba la cosa O alguna noticia Por ejemplo En el 2016 Después de Después de haber recuperado El negocio Nos llaman De legislatura Que no van a dar un premio No dan el premio Al emprendedor Del año 2016 El mismo premio Que bueno que nos dieron a nosotros Lo dieron a Marco Galperín De Galperín Y otras personas más Que orgullo ¿No? Sí Que bueno que fue eso Que lindo Y a la misma cooperativa Que nos ayudó a nosotros A formar la cooperativa Que sale a leer También recibieron También recibieron premio Como un premio Baja redundancia Lo hicieron por ustedes Sí Bien Este ¿Alguna anécdota? ¿Sí? Este No sé Digamos Vienen cuatro personas Cuatro amigos A festejar algo Y comen el doble Lo tienen que comer Que le gusta tanto la comida Que al final Algo que a usted Le hayan pasado Medio raro Que lo hayan encontrado Gracioso En tanto de lo que trabaja acá ¿Alguna anécdota Que usted recuerde Que le llamó la atención Digamos ¿No? Y no Anécdotas Así una Que me haya llamado La atención Es Haber venido acá un día Y subirme acá arriba Y encontrarme A A Presidente Alfonsín No ¿Es siendo presidente? No Estaba para asumir Había Ya había sido Elegido presidente ¿83 ¿83 por ahí? ¿83? ¿No me diga? Sí O O Por ahí Estando trabajando Y Que de golpe Vengan Y te digan Tenemos una mesa De 30 35 Sí Bueno Que Bueno También En un ratito Le probaron a la mesa ¿Quién era? Era el Cosmos ¿El equipo De El 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 Fútbol de Fútbol Americano? Sí Uh Por Dios Había una Futbolista Muy conocida En esa época Porque Estaba Beckenbauer Creo No 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 Esperen 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 No me puedo creer Estuvo Beckenbauer Por acá Sí Si hubiera sabido Había venido Ese día Por Dios Esperen No estuvo No Porque Jugaron juntos En el Cosmos Estuvo Beckenbauer En el Matadero Yo me muero Sí No puedo creer Escúcheme Don Carlos Que anécdotas Hermosas Que tuvo Yo Me relacionaba Algo Algo Que pasó Acá Pero De acá Había gente Importante Como Presidenta Juancín Beckenbauer Acá Eso No me lo esperaba Supera Todo No Deportistas Tuvieron Muchos Celebridades También ¿Le gustó Al Fonsín La calidad De la carne Y todo? Al Fonsín Me lo comé Con el Rotary Crew En ese momento Sí 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 Estuvo A gusto Digamos Con la gente Yo recién Era Yo recién Había entrado Hace dos años En el negocio No tenía No tenía Ningún cargo Si no Bueno Estaba encargado De mostrador En ese momento Sí Pero bueno Muchos políticos Cuando fuimos a legislatura Hacer los trámites Sí Encontramos a políticos Que no sabíamos nosotros Que eran Que eran diputados Claro Uno era Omar Abud Que nos dio una mano Bastante importante Sí Bueno Después Uno es más diputado Que se llama Fuchs También Fuchs Sí 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 Ellos Entre ellos dos Nos dieron una mano Bastante importante Como para que sacara la idea Qué bueno eso Te ayudaron Bastante Sí Sí Salió De 56 Creo que hubo 55 a favor Y una abstención Menos mal Menos mal Arrollado Y el tema este Con Creo que los veganos Suelen hacer manifestaciones Cuando ven un poco De una costilla Algo de carne Ese día se levantan Ellos van Van a hacer Ahí hablar Con el periodismo Porque no les gusta Que estén Atando Animales Bueno Eso pasa en los frigoríficos Han pasado Han sido afirmados Haciendo manifestaciones En contra ¿Han venido acá una vez? No No hemos tenido Bueno Bueno Sí Por ahí Ha venido público Que es Vegano Y bueno Que no come carne ¿Ustedes tienen comidas especiales? Claro Sí Tenemos El plato Que no tiene nada De carne Mirá que ven Bueno Son abiertos A todo el mundo La especialidad Dentro de la carne En este Restaurant típico Y acá El típico Hay dos plantos Uno por ahí Puede ser individual Que es el bife chorizo Los cabritos Bife chorizo Bife chorizo Viene con morrón Panceta Y papa fruta Uy Dios mío Y después Que es como para compartir La panellada resero ¿Resero? Sí Cuenta un poquito Lleva chivito Lechón Asado al asador Pollo Chorizo Morcilla Matambre Y bueno Toda la fauna Terrible Esa es una parrillada Más del asador De la taca ¿Qué le dice la gente Cuando robó esas cosas Tan ricas Que se va de acá Ya lleno Y contento Por haber gustado Estar en Ticos Plans ¿Qué le dice? Miren Más que nada Por ahí A veces me pongo A ver el tema De las De lo que La gente pone La gente pone En Google Y todo eso Sí Y algunos Porque por ahí Nosotros nos damos cuenta Que hace Yo Que estoy hace 42 años Acá Y claro Pasaron generaciones Y hay gente Que me escribe La verdad Que Una nostalgia Es el lugar Porque fui a comer Con mi papá Fui a comer Con mi mamá Hoy no los tengo La verdad Que son recuerdos Sí Pasa Eso a uno Le pone bien Seguro Y hay gente Que se habitué ¿No? Sí Seguro Que viene siempre Qué lindo Bueno Estábamos terminando Ya un poco La entrevista Ustedes Todos los que Trabajaban acá Desde su época Hasta ahora Siempre han trabajado En el gremio Gastronómico O Hay gente Que se hizo acá Como trabajador Digamos De los que estamos Así De los 28 Y hay 15 Que tenemos Más de 30 años En la gastronómica Sí ¿Usted empezó Con el gremio acá? Yo empecé Con el gremio acá ¿Ha aprendido todo acá? Sí ¿Y qué escuela esta? Porque se lo termina Escuela ¿No? Bueno ¿Algún sueño Que tenga Para este emprendimiento Grandísimo Que han hecho ustedes? Esas cosas Que uno siempre sueña Que pueden pasar En el futuro Para bien De la institución En sí misma Y para bien personal De cada uno De cada teatro ¿No? No, seguro Nosotros estamos dentro De lo que es La economía social Y bueno Ahí aprendí un poco Lo que es La forma de trabajar En forma cooperativa Los cabritos En sí Ayuda A los comedores Comunitarios Que bueno Que lo dijo Y Como que nosotros También Eso también Poco vuelve ¿No? Y Porque bueno Del negocio Prácticamente En 2015 En 2015 Nosotros teníamos Ahí para cerrar Se levantó El negocio Como cooperativa Ayudó un montón En el barrio Porque De lo que hacíamos En el 2015 De cubiertos Hoy en día Lo hacemos Cuatro veces más Cuatro veces Duplicamos Lo que empezamos En el 2015 También que hubo La pandemia De por medio Que casi Bueno Si hubiese Me hubiese tenido Que pagar Acá Una caer No sé Si pudiéramos Tado ¿Y el sueño Cual sería Digamos Que seguir Con ese Mi sueño Sería Abrir una sucursal Ah Ahí está Una sucursal De los cabritos Y bueno Seguir dando Trabajo A otras personas ¿En el barrio O en otro barrio? Donde sea Donde sea ¿No? Donde sea Lindo lo que dijo De la ayuda Que está haciendo A los comedores Y eso Un poco La surda Que haría Eso Como un boomeran ¿No? Lo que uno De nuevo Y así Usted ha vivido Estas etapas Buenas Malas Pero siempre Convencido De que está Haciendo las cosas Muy bien A veces Esas ayudas Nosotros Son en silencio Pero bueno Los comedores No Pero ¿Saben qué? Uno A veces se retrae Porque no quiere Que la gente Se entere Pero a veces Es bueno decirlo Porque La gente Tiene que saberlo Esto Porque Sabe Que no solamente Vine a comer A casa Y no vine a comer Ayudando a todo tipo De personas Así que Bueno Don Carlos Mire Un gusto enorme Para mi fue una Una entrevista excelente Me llené de cosas Cosas buenas ¿Quiere decirle A esa gente Que lo está viendo Que es todo el barrio Y mucho más Que todo el barrio Porque hoy En las redes sociales Vivo En todo el mundo El canal nuestro Decirle algo Decirle algo O invitarlos Para que los conozcan Los que no lo conocen Y para los que ya los conocen Decirle algo Como un saludo O sea Lo que usted quiere decirle Ahí tiene la gran compañera Bueno En realidad Bueno Quiero estar agradecido Al barrio Matadero Que hace 42 años Que Que el negocio Está acá Hoy es una cooperativa De trabajo Nosotros bueno La verdad que Reagradecidos Porque bueno El apoyo incondicional Que nos dio el barrio En el momento más crítico Hoy la verdad que Estamos ahí Nosotros estamos Creo que No nos va a alcanzar El tiempo Para saludar A la gente Pero bueno Muy agradecidos Y bueno Los cabritos Están acá En el barrio Matadero Es una parrilla Un restaurante Donde se preparan Platos típicos De Argentina De cocina Milanesa Suprema Ravio Leñoco Canelones Sorrentinos Panqueques Y De parrilla Bueno Bife de chorizo Asado Así de matambre Chivito Lechón Bueno Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Los cabritos cooperativas Tanto Instagram Como Facebook Bueno Nada Me he agradecido Y Perfecto Está todo dicho Bueno Fue Carlos Carvalho Integrante de esta cooperativa Este Casi 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 Miembro Fundador Porque Estaba Al principio Nosotros La verdad Que nos emocionaba Mucho Fue La entrevista Jugosa Sustanciosa Y más que nada Emocionante Porque Estamos Uno decía Bueno Es un restaurante Pero hay Hay mucha vida Hay mucho trabajo Hay mucho barrio Hay muchos mataderos Nos estamos viendo Gracias por estar ahí H.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P